hola hola queridos amigos de nuestro programa literario y que alegría estar con ustedes como siempre y hoy de una manera singular hoy de una manera más más satisfactoria para mí porque voy a tener el inmenso placer de hablar de un gran maestro de un gran escritor que además fue mi amigo fue mi gran amigo fue uno de mis grandes amigos me refiero a daniel gallegos daniel gallegos trocho nuestro dramaturgo pero también novelista insigne verdad nació en 1930 daniel murió el 21 de marzo de 2018 era por supuesto como todos sabemos dramaturgo pero luego también novelista escritor en suma tiene cuentos tiene otros ensayos abogado que ejerció muy poco como abogado aunque se graduó de la ucr en derecho y director teatral ahí sí con una importantísima larga cadena de montajes de mise en scène de puestas en escena que marcaron hondamente hondamente la la actividad teatral de costa rica durante muchos años y daniel gallegos bueno pasó su adolescencia en eeuu en california más concretamente en san francisco ahí fue donde vivió volvió a costa rica en 1951 y 1951 es una fecha muy particular en la historia del teatro costarricense como todos sabemos porque en 1951 vino al país la compañía teatral española lope de vega dirigida por josé tamayo trajo un repertorio enorme y y variopinto y suscitó una inmensa una inmensa efervescencia y entusiasmo teatral en costa rica como que costa rica perdió su virginidad con respecto al teatro por primavera vez en su vida comprendió lo que era el teatro la magia del teatro concebido a gran escala en gran forma con actores de primerísima línea con vestuarios con decorar con decorados con escenografías con mis compuestas en escena de primerísima línea y fue un impacto fue un terremoto 9.5 en la escala de las conmociones estéticas de nuestro país esa venida de la lope de vega en el 51 que provocó de inmediato la la creación del teatro universitario con la importantísima iniciativa de don alfredo sánchez colombari y la asesoría de cuatro actores de la convenio lope de vega que se quedaron formando a nuestros actores nuestros actores no tenían nada nada de nada había que enseñarles todo cómo se camina en escena cómo se imposta la voz cómo se proyecta la voz la dicción la articulación cómo se construye un personaje cómo se mete uno en el personaje cómo se memoriza como de todo todo tenían que aprenderlo verdad y sí pero 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 esa fue esa fue la génesis del teatro profesional en costa rica fue el la fundación en julio del 51 del teatro universitario y ahí hubo como decía 44 de los actores de la de la de la lope de vega que después seguía seguía su gira también tenían tenían largo rato de andar en gira habían andado por todo sudamérica por el caribe por muchas partes seguían para nueva york sólo cuatro actores se quedaron aquí encargándose de dejar la semilla del teatro entonces daniel tiene esa primera esa primera esa primera esa primera exposición al gran teatro universal shakespeare calderón de la barca lope de vega jacinto benavente schiller grandes grandes actores y grandes dramaturgos fueron presentados por la lope de vega y su director el famoso josé tamacho y entonces eso fue un primer impacto para 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 daniel un impacto que comenzó de ya a a mover su su fibra de dramaturgo verdad en la universidad de costa rica estudió derecho entre el 51 hasta el 57 cuando se graduó ejerció muy poco en realidad hasta pero pero el derecho le sirvió le sirvió indudablemente en su obra teatral le permitió el manejo de ciertos conceptos y de ciertas nociones que eran importantes para las tramas que después construyó en su mundo dramatúrgico después del 57 ya graduado de derecho y va a ser un posgrado en nueva york y ahí fue donde realmente realmente el medio ambiente fecundo el talento natural de daniel gallegos tuvo contacto con el teatro de la mayor calidad que podía haber estuvo en el actor studio y el que dirigía lee strasberg verdad el actor studio que famosa compañía de de escuela de teatro la me posiblemente la mejor escuela de teatro a la sazón que era rusa y había venido a instalarse en estados unidos y le dirigía lee strasberg y usaban el método actual del de constantine stanislavsky verdad el autor del actor se prepara un actor se prepara y de todas aquellas cosas en el actor studio por ejemplo se formaron figuras de la talla de marlon brando de james dean de montgomery cliff de and bancroft de shelly winters de marilyn monroe de alec baldwin y que más tenemos ahí muchos 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 montones de los mejores actores este que ha producido los eeuu fueron producto del acto del actor studio y estaba lee strasberg pues no sólo él estaba estela adler que era magnífica estaba elia kazan que era un gran director además de cine entonces daniel inmerso en ese ambiente pues por supuesto que absorbió como una esponja todo lo que todo lo que se podía pero no se quedó solamente en nueva york viajó a londres estuvo mucho tiempo en parís viviendo en una callecita que quedaba por la plaza monje que se escribe monje como si fuera monje en español pero esto es lo que no sabemos el apellido monje como si luis alberto monje es en realidad un apellido francés es monje el apellido francés es francés no es español no es castellano es monje estaba en un apartamentito por la placita monje en una zona que yo un barrio en yo viví durante algún tiempo por eso me identifico con él este estuvo también en méxico y conoció a y interactuó con figuras de la talla de peter brooke imagínense ustedes de peter vice de jersey grotovski de grandes de grandes hasta directores de cine de grandes realizadores así que esa fue realmente su su escuela verdad su escuela fue amiga de amigo de jane fonda entre otras entre otras celebridades y otras notabilidades que pasaban por el actor studio el actor studio no era un lugar de pasarela y de farándula y de vulgaridad como lo era hollywood el actor studio nueva york era efectivamente una muy seria muy académica muy formal y muy eficiente escuela de actuación toda toda una tradición en el arte de la actuación viene de ahí y los los actores que produjo tienen en común rasgos que los que los asemejan verdad entonces nuestro querido daniel anduvo por londres nueva york parís méxico interactuó con todas estas grandes figuras y regresa a costa rica y se integra como miembro fundador al teatro relequín que viene siendo después del teatro universitario pues el segundo teatro el profesional que tiene costa rica actúa dirige y sobre todo es uno de los miembros fundadores del del arlequín en costa rica pasa a ser director del teatro universitario que dirige entre 1963 y 1978 15 años dirigiendo el teatro universitario 15 años dirigiendo el teatro universitario eso es muchísimo amigos luego se convierte en fundador y también en director de la escuela de artes dramáticas de la universidad de costa rica y donde funge en esta importantísima posición entre 1969 y 1976 cuando se sale de la universidad en condición de profesor emérito si realmente realmente el palmarés de daniel es muy impresionante es muy impresionante en su obra teatral es espectacular todos lo sabemos los profanos que es de 1960 ese algo de dávalos que del 68 y le valió ganar el premio 15 de septiembre el premio centroamericano 15 de septiembre que se daba en varias categorías teatro poesía novela etcétera es el mismo premio que en el 47 ganó un hice odio con los elementos terrestres y que en el 48 ganó yolando era mono con la ruta de su ovación pues ese mismo premio lo ganó después daniel en teatro con la obra ese algo de dávalos y bueno y ahí siguió produciendo regularmente obras obras maestras todo lo que daniel produjo en el campo del teatro es es son obras maestras es una obra que no tiene ripio no tiene no tiene basura no tiene él tenía esa esa era parte de su genialidad y entonces este bueno si los profanos ese algo de di va desde a balos que fue galardonado la colina que es del 68 en el séptimo círculo que del 82 punto de referencia que es del 83 la casa que es del 84 una aureola para Cristóbal que es del 91 luego nos aparece con Ingrid Bergman vendrá a comer esta noche con nosotros que no se ha representado todavía este todos esperamos que va a suceder con eso bueno y que no se me olvide bellísima obra de teatro de él una de las obras cortas más otoñales una obra de otoño una obra en la menor, en modo menor llena de una dulce melancolía no estoy hablando de un patos y de desangrarse en escena no, de una dulce melancolía como a lo Chopin una obra que se llama Tiempo diferido de 2005 que montó con la que fue siempre su actriz predilecta que fue Aide Delev Aide Delev y Daniel Gallego sustituyeron un binomio un binomio inseparable del teatro nacional Aide la dirigió también en, bueno en varias cosas la dirigió en Shirley Valentine en la famoso montaje de Shirley Valentine sobre la obra de Wally Russell donde Aide simplemente se come se come el texto se come a los espectadores se come las sillas, el teatro las cortinas, todo con aquella presencia escénica que tenía, aquella intensidad natural aquella cosa que tenía Aide Delev como la admiré yo como la admiré yo Aide que dicha poder hablar de ella y dejar este testimonio este, por lo que sea que valga la vi en incontables producciones la vi también en el séptimo círculo en el 83 la vi en todo lo que Daniel la dirigió la vi la vi haciendo las cartas de amor de la monja portuguesa también la vi en punto de referencia también era una actriz soberbia soberbia y se entendía a las mil maravillas con Daniel Gallegos es uno de esos casos de química perfecta entre dos grandes artistas ¿verdad? como que, como que puedo yo decirles bueno, como hay asociaciones así en la música ¿verdad? por ejemplo Van Clyburn el gran pianista casi que todo lo que grabó en su vida lo grabó con Fritz Reiner y la sinfónica de Chicago bueno, había un vínculo especial entre el director Fritz Reiner y su pianista Van Clyburn y con él entre los dos grabaron casi todo el repertorio concertante ¿verdad? todo el repertorio para piano y orquesta hay vínculos que son así o que se yo Martin Scorsese con Robert De Niro por ejemplo constituyen también una dupla un binomio son inseparables se han construido uno al otro lentamente ¿verdad? pero Daniel no solamente se quedó con el teatro como si eso hubiese sido poco ¿verdad? en realidad es muchísimo vuelvo a recapitular Los Profanos ese algo de Dávalos La Colina en el séptimo en el séptimo círculo punto de referencia La Casa una aureola para Cristóbal Tiempo Diferido Ingrid Berman vendrá a comer esta noche con nosotros y ahí la producción teatral de Daniel pero Daniel a ver después de ese gran momento de auge del teatro nacional de nuestro teatro que fue los años 70 los años 70 fueron un año maravilloso para nuestra música la Orquesta Sinfonia Nacional en manos de Gerald Brown y solistas de primera línea llegando al país por todas partes la inmigración de grandes artistas que nos llegaron del sur fuese de Chile sobre todo después del golpe pero también de Uruguay y también de Argentina que igual vivían bajo regímenes dictatoriales militares fascistas ¿verdad? se dieron varias coincidieron varias circunstancias se produce un fenómeno ahí de sinergia y la década de los 70 y me alegro tanto pues fue la década de mi niñez fue la década donde yo me me formé en mi sensibilidad de artista nos permitió ver un nivel de teatro extraordinario pero entrando en los 80 la compañía nacional de teatro el teatro universitario empiezan a marginalizar a Daniel a hacerlo de lado y empiezan a entrar con una producción más comercial digamos las cosas como son amigos más mercachiflera Daniel se retira a vivir en su casita ya en San Isidro de Heredia casi al pie de las tres marías en plena montaña como un eremita como un sí sí como un sí sí como un un hombre solitario un lobo estepario un steppenwolf como el de Germán Gese sí como un eremita y allá sigue produciendo sigue escribiendo solamente que al advertir que las compañías de teatro nacionales no estaban montando sus obras porque lo habían marginalizado para poner denle más viagra a mi marido mi esposa tiene barba a mi novia le salió bigote el plamero salió debajo de la cama el bombero estaba escondido en el closet ocho atrapados en un ascensor 29 en una cama desde que el teatro empezó con esa porquería con toda esa concesividad que esa es la definición misma de lo vulgar lo concesivo lo que se hace para obtener la carcajada fácil la carcajada apunta del chiste escatológico del chiste escatológico del chiste digestivo o del chiste sexual cuán fácil es lograr eso amigos no tiene ningún mérito pungir esa cuerda de la sensibilidad humana es muy fácil cualquier pachuco lo logra cualquier pachuco lo hace y no hace falta el humor de Oscar Wilde ni de George Bernard Shaw ni de Voltaire o de Sócrates para hablar de hombres que manejaron la ironía como si fuesen auténticamente eran pugilistas de la ironía eran más bien usaban la ironía como una espada de un practicante de esgrima ¿verdad? asestándolas de la sociedad toques certeros en nervios expuestos hipersensibles para que la gente se despabilara no, no, no era ese tipo de humor el que se cultivó entonces el teatro en Costa Rica decae mucho a partir de los 80 se mercantiliza el templo cae en manos de los mercachifles bueno la parábola bíblica ¿verdad? solo que no hay un Jesucristo que entre y los echa latigazos a 40 menos un latigazos para usar las palabras de Jesucristo no hay no tenemos esa figura nadie quiere ser acusado de mesianismo y bueno nuestro teatro entra en su fase canallesca plebeya chusca vulgar y concesiva y Daniel por supuesto que no tenía un ápice de eso porque Daniel era un aristócrata del pensamiento era un aristócrata en su concepción del mundo en sus modales en sus maneras en su forma de hablar de expresarse en sus gestos en su actitud ante la vida en su visión del mundo lo primero que se me viene a la mente es aristócrata pero en el sentido en que Ortega y Gasset usa la palabra no refiriéndose a la vieja parasitaria y de verdad obsoleta aristocracia que murió en la guillotina en la revolución francesa de 1389 no no aristocracia por aristocracia se refiere a Ortega y Gasset esa es la palabra que usa una altura cordial usando cordial en su sentido etimológico de cor corazón cordial nosotros usamos la palabra cordial todo el tiempo me parece una persona muy cordial se despide usted cordialmente yaxagot y nunca reparamos que ha habido un desgaste ha habido una erosión y ha habido una desemantización del término cordial y cordialidad se ha desemantizado hay que resemantizarlo la etimología cordial viene del latín cor corazón una actitud cordial es de corazón a corazón y si yo me despido de alguien cordialmente caramba es porque me estoy despidiendo desde un estrato muy profundo de mi alma pero la expresión se nos ha charraleado se nos ha banalizado a punto de usarla de manera puramente formulaica verdad con toda cordialidad se despide usted bla 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 este pero pero si Ortega y Gasset hablaba de la altura cordial del aristócrata y consideraba que una de las aberraciones uno de los engendros peores de la democracia era haber generado ese tipo de emplebellamiento de la cultura donde una persona perfectamente inculta puede pararse delante de un premio nobel de física o de filosofía o de literatura por ejemplo de química y decirle sabe que señor mi ignorancia en una democracia vale más que su sabiduría y su premio nobel así que no me saque el pecho y no se encarame en ese podio igual me encaramo yo y me robo el premio siendo el ignorante sacio vasto chusco que soy bueno la democracia desgraciadamente en medio de las mil bondades que tiene ha acarreado este tipo de fenómenos de aberraciones colaterales verdad malas concepciones de la democracia son concepciones espurias incorrectas de lo que es democracia Daniel Gallegos era un aristócrata profundamente su sensibilidad su inteligencia su sutileza eran las de un aristócrata es imposible pensar en él evocarlo tal cual tal cual yo lo conocí sin evocar también ese concepto bueno cuando él se sintió marginalizado del teatro que lo habían hecho a un lado que lo habían descartado que lo habían comprado usado y descartado como una mercancía dentro de la dinámica dentro de la dinámica mercantil de nuestra sociedad verdad pues pasó a escribir novelas y que dicha porque las produjo de maravillosa calidad verdad el pasado es un extraño país del 93 que le valió un premio Aquileo Echeverría pero eso no es gran cosa Daniel se ganó cuatro premios Aquileo Echeverría a través de su vida se ganó tres premios áncora se ganó el premio Magón en 1998 la máxima distinción que a nuestro país puede conferirle a un gran artista y se ganó y se ganó también en España un premio que se llama el premio Chanán y bueno se ganó el premio 15 de septiembre en el 68 con ese algo de Dávalos en suma que fue un escritor muy galardonado al que ciertamente no le faltaron los laureles entonces escribió El pasado es un extraño país entrando en la novela en el 93 punto de referencia en el 2001 que no tiene nada que ver nada que ver con la obra punto de referencia del 83 no es una versión novelada de la obra teatral punto de referencia del 83 atención ténganlo muy presente cuando cuando lean esas obras sepan que el punto de referencia novelístico del 2001 no es una versión novelada del drama del 83 es otra historia es otra cosa es totalmente otra cosa y bueno los días que se fueron verdad en el 2007 produjo la marquesa y sus tiempos en el 2014 esas son cuatro novelas extraordinarias ven que interesante como en todas casi en todas está presente el elemento tiempo el pasado es un extraño país los días que se fueron la marquesa y sus tiempos ya hablar de una marquesa es mandarnos a tiempos pretéritos verdad tiempos idos es un anacronismo ya no hay marquesas en el mundo o es solo en algunos países donde persisten en mantener ese tipo de ridículos investiduras la marquesa y sus tiempos el elemento tiempo igual en la obrita de teatro del 2005 en cuyo estreno estuve me cabe ese honor tiempo diferido con Aide Deleu en el papel protagónico por supuesto en el 2005 que se hizo allá en el teatro del fanal siempre el tiempo siempre Daniel y el tiempo que cosa más más cercana a su sensibilidad y a su corazón es evidente que era algo que le preocupaba hondamente que le preocupaba que no sé si le generaba angustia no sé pero es evidente que lo fascinaba el tiempo y bueno esas cuatro novelas el pasado es un extraño país punto de referencia los días que fueron la marquesa de sus tiempos y y Conrad Conrad es una novela yo no la he leído he leído algunas algunas reseñas sobre ella todo parece indicar que se trata de una novela autobiográfica si no al pie de la letra porque no tiene por qué ser así si en muchos aspectos si en muchos aspectos se inspira de la vida misma del autor pero también en el pasado es un extraño país hay hay pasajes largos que hablan del papá de Daniel él habla de sus padres y de en fin hay algo de autobiográfico en todo esto verdad por supuesto por supuesto que sí y bueno Daniel se dedicó entonces a escribir novelas o ocasionales pequeñas obras de teatro como como el tiempo diferido del 2005 verdad o Ingrid Berman vendrá a comer esta noche con nosotros y se concentra más bien en novelas y resulta un formidable formidable novelista y todo esto lo hace allá en San Isidro de Heredia en su casita de San Isidro de Heredia donde vive el el anacoreta el eremita verdad el el sabio retirado del mundanal ruido del cual nos hablaba a Fray Luis de León este sí los de los los que huyen la la senda del ruido los que siguen la senda de los pocos sabios que en el mundo han sido sí sí eso fue lo que hizo Daniel no quiso enterarse más del teatro se peleó y con toda razón se resintió y con toda razón por la forma en que algunos repito mercachifles que estuvieron al frente de la compañía nacional de teatro y del teatro universitario y de todo teatro en el país lo 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 mandaron una especie de ostracismo lo sacaron lo sacaron de las carteleras yo pienso amigos es mi sentir que en Costa Rica siempre debería haber por lo menos una obra de Daniel en cartelera en algún teatro en alguno de nuestros muchos teatros siempre debería haber una obra de Daniel en cartelera espero haberme expresado correctamente siempre por principio ya no hablemos de sacarlo completamente como lo sacaron del juego verdad empujones y sé que le dolió mucho sé que lo amargó sé que lo resintió y lo comprendo y tiene toda la razón del mundo porque él sabía él sabía que era un genio creo que Daniel sabía que era un genio creo que tenía la conciencia de serlo y por supuesto no esperaba un tratamiento de ese jaez verdad no esperaba cosa semejante desde los 60's ya desde que regresa a Costa Rica después de su periplo por Londres Nueva York París México desde después de la experiencia con el Actor's Studio vuelve ya en los 60's básicamente a apoderarse de la escena costarricense con sus grandes concepciones de los 60's los profanos ese algo de la colina verdad grandes obras de la década de los 60's ahí es donde se constituye ahí es donde se conforma la tríada clásica la sagrada trinidad del teatro costarricense Daniel Gallegos Samuel Robinski y Beto Cañas yo los bueno los conocí a los tres tuve ese privilegio los quise mucho a los tres los estimo mucho como escritores como no habría de hacerlo los admiro muchísimo los admiro profundamente pero siento que el más hondo de los tres el que se metió más adentro de la psique humana el que bajó más hondo en esas experiencias en esa aventura espeleológica de vulcanólogo el que se metió más adentro en el alma humana ahí donde están las cosas indecibles las cosas inconfesables las cosas que están bajo llave cerradas los sótanos de nuestro ser el que tuvo más coraje en revelar esa parte del ser humano y de él mismo fue Daniel Gallegos es la obra su obra es la que es muy curioso porque Daniel en su aristocracia cultivó siempre un tipo de escritura muy pulcra no era no era un hombre de groserías no era un hombre de efectos truculentos y fáciles verdad y sin embargo por correcto por mesurado por si por mesurado pienso la encratella de Platón verdad la temperancia la mesura el comedimiento si pese a todo eso siempre tiene uno la sensación de que hay algo que sangra en la obra de Daniel Gallegos de que hay una herida muy honda y muy oculta en algún lugar donde no tiene acceso a nadie quizás ni él mismo y que sangra y sangra permanentemente hay como una especie de hemofilia del alma es muy curioso eso no se lo siento jamás a don Beto Cañas y jamás a don Samuel Robinsky que me inspiran por demás la más profunda admiración por supuesto verdad por supuesto no hace falta ni siquiera decirlo y entonces ese es ese es esa ha sido la trayectoria de nuestro de nuestro querido escritor y el 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 Daniel tuvo una cosa maravillosa una suerte a ver un ángel guardián que es Olga Marta Mesense Queira Olguita Olguini como le digo yo Olga Marta Mesense Queira que fue su alumna su alumna devotísima que lo admiró infinitamente y lo quiso infinitamente y lo sigue queriendo infinitamente y lo que rasta los últimos días como todos los que lo conocimos Olguita que además es una investigadora del teatro en Costa Rica es la más la más puntillosa la más meticulosa la más cuidadosa analítica detallista investigadora del teatro en Costa Rica la arqueóloga del teatro en Costa Rica porque eso es lo que hace este sí historiadora del teatro en Costa Rica tiene ya varios libros notabilísimos sobre varios temas solo sobre Daniel Gallegos tiene ya un opus magnífico el primero que le consagró que se llama el maestro Daniel Gallegos Trollo y el concepto de la obra total en ese libro que es maravilloso Olguita propone la tesis de que la obra dramática de Daniel Gallegos toda ella está recorrida por unas especies de ideas madres las llama él de ideas matrices como leitmotivs como lo que Wagner en sus dramas líricos que no los llamaba óperas en sus dramas líricos llamaba leitmotivs motivos guías temas que reaparecen y reaparecen y reaparecen simbolizando cosas diversas el cáliz en Parsifal el amor en Tristan y Solda el anillo de los nivelungos el ring etcétera etcétera esos motivos que representan personajes cosas objetos o sentimientos de la enorme saga Wagneriana bueno Wagner sería un buen ejemplo de un compositor que hizo una obra única si Olguita sostiene que la obra de Daniel Gallegos puede ser vista en términos de una obra única ¿por qué? porque hay una idea fundamental o una preocupación fundamental que la recorre entera de principio a fin y es la preocupación con el poder o para ser más precisos con el abuso del poder cuando observamos cada una de sus obras de teatro nos damos cuenta de que en todas en todas por algún lado aparece esa preocupación fundamental que es una preocupación muy shakespeariana ¿verdad? es muy shakespeariana en su naturaleza ese es el tema de Macbeth ese es el tema de Hamlet ese es el tema del rey Lear también el abuso del poder como el poder embriaga como el poder es un aguardiente que enloquece y estupidiza y ciega y obnubila y ofusca a los seres humanos lo fácil que es embriagarse con el poder lo peligroso que es el poder aún más yo plantearía la pregunta en términos más radicales no es todo poder por su naturaleza misma inherentemente perverso el poder el poder mismo el poder económico o mediático o del mero músculo del fortachón de cantina o el poder o el poder o el poder o el poder intelectual también el poder de los intelectuales también ese es susceptible de corromperse y de propender al abuso los países tienen montones de dictadores suelos y mandarines intelectuales ¿verdad? que pretenden marcar el pulso y la batuta de por dónde tiene que ir la cultura de un país a cada momento abundan ese tipo de personajes recordemos lo que decía Antonio Machado el ser humano es un animal que enviste con la razón repito el ser humano es un animal que enviste con la razón que usa la razón para embestir como un arma contusiva este como un arma percusiva como una como las astas del toro ¿verdad? es tan violento como sería un toro miura solamente que en lugar de cuernos usa la razón para humillar a los demás para aplastarlos para subyugarlos ¿verdad? este y eso es muy cierto entonces cuando Daniel habla del abuso del poder se refiere a todos los poderes el poder del padre sobre la familia el poder de la sociedad sobre el individuo el poder el poder sexual el poder económico el músculo financiero el poder mediático el poder político sin duda alguna el poder militar el poder intelectual como ya dijimos el poder psicológico ciertas mentes que tienen la capacidad de jugar macabros mind games juegos mentales con otras personas solo para atormentarlas y era para torturarlas por mero sadismo por supuesto que eso existe y ha sido abundantemente estudiado ese es uno de los grandes temas de Daniel recuerden que Daniel fue muy muy influenciado por 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 la generación Beat y sobre todo por los Angry Young Men el movimiento de los Angry Young Men surgió cuando John Osborne allá a final de la década de los 59 el gran actor y el dramaturgo John Osborne escribió aquella obra de teatro que generó sensación y que se convirtió en una obra de culto y que marcó toda una generación teatral la obra se llama Look Back in Anger mira hacia atrás en ira mira hacia atrás con ira es básicamente Look Back in Anger es básicamente el manifiesto lleno de amargura y de ira y de decepción de una generación estafada la generación de la posguerra la generación inglesa después del triunfo del 1945 cuando verdad cuando cuando fueron vencidos las fuerzas de Hitler y de Mussolini y etcétera etcétera se esperaba que aquello se tradujese en un en un en un incremento en una mejoría en el nivel de vida de de montones de gentes en Inglaterra se esperaba que eso se tradujese en una sociedad más justa más rica más más llena de oportunidades laboralmente más flexible más elástica más acogedora y no lo que vinieron fueron épocas de tremenda estrechez de tremendos niveles de desempleo de de un nivel de burocratillas mediocres que era lo más que podían aspirar era un puestillo burocrático por aquí o por allá nunca nunca llegó a Inglaterra el paraíso prometido las el triunfo en la segunda guerra mundial nunca se tradujo en ese paraíso que le habían prometido a Inglaterra y surge entonces la generación de la decepción la generación del desencanto y esos son los Angry Young Men hay varios hay varios dramaturgos Harold Pinter premio Nobel extraordinario dramaturgo es en cierto modo en cierto modo porque ese es más complejo y mucho más variopinto y más talentoso y más importante que John Osborne por mucho este pero también en Harold Pinter hay hay mucho de la decepción de esa generación posguerra pero sobre todo fue John Osborne con Luke Bakkenanger el que desató ese ese malestar colectivo bueno en Daniel hay algo de eso él también es un hijo de eso estuvo expuesto estuvo expuesto a ello vivió mucho tiempo en Londres por el amor de Dios vivió vivió en París de ahí también tomó elementos teatrales él eleva como una abejita libando de diferentes flores y y formando con ello la melaza de su de su lenguaje teatral y de su temática teatral ¿verdad? este y sí sí es un caso extraordinario Daniel tenía 12 años cuando murió su hermana Virginia que tenía 13 que era exactamente exactamente un año mayor que Daniel puesto que Daniel nació un 28 de agosto y Virginia nació un 29 de agosto Virginia la hermanita de 13 años murió tenía el mismo nombre que la mamá Virginia y murió este lo que fue una herida para toda la vida en la para Daniel para toda la vida y si lo menciono es porque esto tiene mucho que ver con el cuento que vamos a leer es un cuento que se llama recolección ahora es un poco curioso es un poco curioso el título recolección es un cuento que narra una experiencia infantil o juvenil del del autor a todas luces autobiográfica él cambia la hermana por un hermano que muere en el cuento se permite esa licencia narrativa sin problemas pero nombre el cuento recolección y siento que aquí Daniel está usando posiblemente un anglicismo recolección recolección en inglés es memorias recuerdos souvenirs eso es to recollect give me some recollections of your years that you lived in parís dame dame algunos recuerdos algunas memorias de tus años que viviste en parís porque por lo demás en castellano recolectar lo que significa más bien recopilar por ejemplo compendiar alguien que va a la biblioteca recolectaria compendiar todos los artículos a tal o cual otro tema o recolectar bienes bienes materiales va uno por las calles recolectando cachivaches que se yo o bien recolectar en el sentido de cosechas verdad cosecha de frutos cosechar frutos es recolectar las recolectas verdad hay un caso particular en que recolectar significa otra cosa y recolectar puede significar pero de nuevo es un caso muy particular pero podría ser al que Daniel se refiere recolectar es una recolección es lo que sucede en una casa particular donde se está observando un gran recogimiento entonces ahí se habla de recolect the house is recollected sí ese podría ser el sentido que yo le veo hasta a la palabra recolección repito recolección es el caso de una casa en particular en la que por alguna grave dramática razón o ritual razón se está observando un profundo recogimiento un silencio una actitud de unción y de respeto verdad eso es una recolección también la casa la casa la casa se recolecta en ese caso y ese podría ser el sentido que pensó Daniel para ponerle el título de recolección al cuento eso o simplemente simplemente pasó del inglés recollection como recuerdo y se lo puso recolección incurriendo en un anglicismo que no tiene nada nada de problemas verdad recolección es también la forma en que se designan ciertos conventos conventos particularmente ascéticos despojados de todo placer sensorial son conventos que se conocen como recolecciones recolección es también pues la cobranza verdad la recaudación del viejo que viene a tocarnos la puerta pedirnos abonar tal o cual cosa que debemos verdad sí sí es es una recolección en términos místicos también es un momento de atención profunda a Dios en que hacemos abstracción de todo alrededor nuestro entonces nos recolectamos estamos recolectados estamos hablando con Dios y el mundo físico a nuestro lado queda convertido en una mera abstracción todo viene por supuesto del latín recolectum que significa reunir recoger entonces he ahí lo que lo que puedo decirles del título del cuento recolección verdad sí puede ser recopilar verdad compendiar puede ser recolectar bienes materiales puede ser recolectar cosechas de frutas puede ser la casa particular en la que se está se está acatando se está observando un recogimiento profundo por alguna razón el recolección es el nombre de un convento particularmente ascético recolección se usa para la cobranza para ir a cobrar a la gente verdad y para la recolección divina cuando está uno en estado de trance de arrobamiento y el mundo no existe alrededor de uno entonces esos elementos son importantes el cuento que vamos a leer fue publicado en la revista Pórtico en el año 2 en el número 5 en mayo de diciembre de 1964 está entre las páginas 137 a 141 en 1964 estaba Daniel en París el cuento fue escrito en París y es extraordinario pero quisiera todavía añadir un par de líneas les hablaba de 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 Olguita de Olga Marta Mesén Sequeira pobrecita yo sé que la estoy torturando porque ella es una mujer muy 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 modesta muy recolecta muy muy recolecta en ese sentido muy discreta no le gustan las fanfarrías y no le estoy haciendo fanfarrías estas no son fanfarrías y créanme que puedo hacer fanfarrías cuando quiera no son fanfarrías esto es lo menos que Olga merece ha sido una investigadora realmente abnegada heroica publicó este este libro sobre la obra teatral de Daniel Gallegos donde propone esa idea fundamental de que la obra entera de Daniel Gallegos viene siendo una especie de tema y variaciones como como en la forma musical verdad un set de variaciones sobre este gran tema que es el abuso del poder al cual yo levanto la inquietud verdad no será que el poder todo él todo tipo de poder es inherentemente en virtud de su propia naturaleza intrínseca es perverso no sólo que conduce a la perversidad es perverso eso me lo pregunto es que es que es una pregunta legítima verdad no estamos hablando ya del poder mal usado no todo poder todo exceso del poder es ya inherentemente aberrante perverso maligno formulo la pregunta no afirmo no afirmo mi discurso es más bien descriptivo no preceptivo no estoy diciéndoles qué pensar estoy describiendo más bien el fenómeno del poder entonces pues sí fue lo que ha hecho Olga Marta con la obra de Daniel es lo que cualquier escritor desearía tener a una Olga Marta Jamesense que ir a su lado o que le saliera especialmente en los últimos años Daniel murió tenía 87 años bueno pero Olga estuvo ahí con él en todos esos últimos años trabajando en el libro sobre él y la obra única luego en un libro sobre los montajes teatrales de Daniel Gallegos todo lo que era la parte de Daniel ya no tanto como creador ex Nilo o de obra de teatro sino como como recreador digamos o como creador bajo la forma de director de cine de 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 realizador como le llaman en Francia como director sus conceptos de la puesta en escena su definición de la puesta en escena lo que lo que le gustaba hacer en ese arte particularísimo y dificilísimo que es la puesta en escena la dirección teatral como era Daniel como director teatral tiene entonces ahorita tiene un libro sobre el Daniel dramaturgo un libro sobre el Daniel director teatral Daniel figura también profusamente profusamente en un tercer libro que es la historia del teatro Relequín ese está por salir pronto bueno si la pandemia nos lo permite y Daniel mismo figura vuelve a aparecer también en la obra que escribió Olguita sobre esa también está todavía trabajándola retocándola es una work in progress como dicen los gringuitos una obra que está haciendo sobre la la el impacto de la compañía Lope de Vega de José Tamayo con Carlos Lemos y un electo un elenco espectacular que tomó por asalto San José en 1951 y desató el ese sí fue un buen virus el virus de la de la euforia teatral de la dramaturgia del teatro la embriaguez de hacer teatro el gozo de hacer teatro es que fue realmente fue un punto de inflexión un punto de ruptura importantísimo en la historia de nuestro teatro fue la llegada de esa compañía si esa compañía no llega al teatro nacional y se presenta la enorme cantidad de veces que se presentó a teatro a reventar a reventar y lleno de gente muy joven es muy bello ver eso en las fotos de la época y con el repertorio enorme que presentaron habrán presentado 15 o 18 obras de teatro de autores diversos desde los clásicos españoles del siglo de oro Shakespeare novelas de perdón obras de teatro más ligeras más cómicas en fin de todo ofrecieron teatro para niños funciones de beneficencia el público los adoraba los aplaudió los vitorió los ovacionó en esa última noche en el teatro nacional no cabía una aguja un palillo de dientes no cabía las fotos son emocionantes es emocionante ver lo que lo que el teatro podía hacer en una Costa Rica virginal todavía en 1951 eso no se produciría hoy en día eso no se produciría hoy en día porque el país que ha progresado tanto en tantos aspectos infraestructura tecnología bueno lo que todos ya sabemos industria etcétera sea desgraciadamente degradado degradado en su en su apreciación estética de las cosas entonces ya un espectáculo como la de López de Vega no generaría en nosotros la locura que generó en 1951 ya no la ya no la generaría no no y no harían tantas presentaciones y ya después de la tercera estarían presentándose a teatro medio vacío o peor que eso ¿verdad? ya no ya no ese Costa Rica es triste decirlo pero ha involucionado en muchos aspectos ha retrocedido ¿verdad? no 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 todo ha ido para no todo ha ido para adelante entonces Olguita hizo esos libros sobre Daniel Daniel como dramaturgo Daniel como como realizador como director de escena la historia de las puestas en escena de Daniel profusamente documentado con críticas brochures programas de mano fotos de prensa afiches todo tipo de cosas que Olguita rescató de la biblioteca nacional este con una lupa así sí como lo oyen con una lupa la lupa de Sherlock Holmes dándole vuelta páginas y páginas y páginas de la nación del diario de Costa Rica de todo tipo de la república también y los libros son fascinantes porque están tan ricamente tan tan caramba tan suntuosamente documentados tan llenos de documentos copiados ahí verdad y podemos ver cómo se fueron formando nuestras nuestras gentes de teatro que son verdaderamente contribuciones yo diría capitales seminales fundamentantes para una posible historia del teatro en Costa Rica este que se pueda hacer más adelante para ella estos libros para esa historia del teatro estos libros de Olga Mar también se caerá van a ser absolutamente los franceses dirían incontournables inevitables van a ser van a estar ahí como fuentes primarias fundamentales para el trabajo académico para el trabajo de investigación entonces pues es muy conmovedor todo esto muy conmovedor y me alegra mucho saber que Daniel pudo morir en paz sabiendo que su obra inédita quedaba en manos de una albacea tan leal y tan íntegra y tan valiente como Olga tan proba sobre todo es que es una investigadora proba es que no pone un dato si no está perfectamente verificado verdad la fuente la fecha el día los renglones la página en que salió todo está ahí por supuesto que los libros son mamotretos por supuesto si le caen uno en la cabeza le producen un hemorrague cerebral pero 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 tienen que ser así tienen que ser así son bellísimos son bellísimos tuve el privilegio de prologar dos de ellos entonces este Daniel Gallegos tuvo la fortuna de que le saliera una musa hacia el final de su vida una aliada de su obra una aliada de su obra una enamorada de su obra este feal dirían en francés feal si una aliada de su obra y eso ese ese es el sueño de cualquier escritor verdad ese es el sueño de cualquier gran escritor y entonces Daniel tuvo esa inmensa fortuna inmensa fortuna es 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 yo le decía cuando lo iba a visitar a Daniel allá a San Isidro de Heredia muchas veces me tocó ir antes de que se me olvide la primera vez que llegué veo que está con la puerta abierta y entro y yo Daniel porque estás con la puerta abierta y este ventolero no te hace daño no 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 y mira lo que uso para prensar la puerta y tenía el premio magón puesto en el suelo para tener la puerta abierta para que la para que el viento no la cerrara pero me lo dijo me lo dijo con ese tono de él con esa ironía de él tan fina como diciendo mira mira lo poco que me importa mira lo poco que yo realmente valoro los galardones y las preseas y las medallas y las distinciones y los nombramientos y nada lo comprendo si un escritor lo que quiere es que lo lean que lo lean ese es el mejor homenaje que se le puede dar a un escritor y a un dramaturgo que lo representen Daniel pasó sus últimos años profundamente resentido con el medio teatral costarricense y con razón con razón repito este país no debería nunca nunca carecer de una obra de Daniel en cartelera alguien debería tener siempre una obra de Daniel en cartelera a ver como tienen en Londres la ratonera de Agatha Christie desde hace 50 años o como tienen en París la cantante Calva en el teatro de la Huchette desde hace 64 años lo tienen lo dan todas las noches ininterrumpidamente la gente va ahí a ver la gran obra de Ionesco en doble 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 presentación porque la acompañan siempre con la lección también de Ionesco entonces este si llegaba a visitarlo y lo veo y estaba con el guis pero Daniel como se te ocurre hacer eso es un premio es el máximo premio que le pueden conceder a un artista no 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 déjalo ahí en el suelo déjalo déjalo disfrutemos de la brisa de la tarde me dice este no no yo no leo de importancia esas cosas muchas veces estuve sentado ahí con él muchas horas hablando de muchas cosas bellas de su vida de sus triunfos de sus alegrías de sus decepciones de la gente que lo había defraudado en su vida por una u otra razón de de Lilia Ramos a quien le prodigaba un inmenso afecto tenía horas de horas de horas de horas de grabación este en cintas de una larga entrevista la larguísima entrevista que le hizo Lilia Ramos sobre el tema de Yolanda Uramuno todos sabemos que Lilia Ramos adoraba a Yolanda entonces Daniel le hace una enorme entrevista y es esa es una fuente yo la tengo por a mí me grabó una copia una el día en que alguien quiere escribir una una obra sobre Yolanda Uramuno de carácter más definitivo más inclusivo de lo que se ha hecho hasta ahora esas cintas de Daniel son un un material bibliográfico impagable verdad impagable hablábamos sobre tantas cosas recuerdo una vez decirle ese que difícil amigos hablar de un escritor que fue amigo de uno porque de ahí yo podría terminar hablando aquí seis horas de él una vez yo andaba deprimido yo andaba severamente deprimido incluso empastillado y todo y un poco drogado y andaba muy triste muy triste y me dice Jack Jack pero mira mira este tienes que pensar esto ya hasta la muerte hasta la muerte tenemos que tratar de llegar con un cierto espíritu de aventura con un cierto espíritu de intrepidez con una curiosidad sana de ver qué va a ser aquello qué es lo que hay del otro lado qué nos espera claro esa es la actitud correcta para llegar ante la muerte llegar hasta eso debemos tomarlo como una especie de aventura de saga como una especie de odisea hasta eso hay que tomarlo así esas fueron sus palabras y han sido inmensamente valiosas para mí yo venía muy deprimido estaban cambiando el piso a mi biblioteca y entonces quedó un hueco enorme negro lleno de tierra mientras ponían la base de cemento y ponían los los las baldositas encima verdad para para pelmazar el suelo porque la la biblioteca estaba hundiéndose con toda la casa se la iba a llevar así para el fondo como un como un agujero negro y le dije Daniel Daniel mira estoy en un estado de morbidez tal paso por mi cuarto veo ese hueco lleno de tierra húmeda maloliente y me digo pensar que así va a tener uno que quedar metido metido entre un montón de tierra húmeda en el fondo de un de una cripta de una bóveda de un hueco pero pero de qué te preocupas Jack me decía pues vos no vas a estar ahí vos ya no vas a estar ahí cuando eso suceda ya eso no te incumbe ya eso no te atañe cierto el que se muera sos vos vos sos el protagonista del hecho pero sos protagonista desapareciendo entonces no te tienes que preocupar mientras la muerte no llegue no hay de qué preocuparse y cuando ya la muerte llegue tampoco que preocuparse porque ya no vas a ser no hay nadie no va a haber un Jack Zagot que pueda decir en qué hueco tan frío terroso y oscuro y claustrofóbico estoy metido no va a existir eso no se va a dar ese momento mientras la muerte sea vos no sos mientras la muerte no sea vos sos este es así es así la regla del juego me decía sí claro son cosas obvias son cosas evidentes verdad como decía Antonio Machado tú no verás caer la última gota que en la clepsidra tiembla dormirás todavía muchos muchos días con tu barca amarrada a esta orilla y descubrirás una mañana pura tu barca amarrada al otro litoral o a la otra orilla se me escapan las palabras en suma que uno no ve uno no asiste a su propia muerte uno no está presente para su propia muerte lo que es más uno no está invitado para su propia muerte por definición uno no está invitado van a llegar viejos y viejas a dar pésames esos son los invitados pero uno no está invitado uno es el único que se va a perder de su propia muerte jejeje y me lo presentó de una manera con tanto sentido del humor y yo se lo agradecí tanto tanto pero sobre todo me impresionó esa bella noción de él ya que a la muerte hay que llegar con un espíritu de aventura hasta eso hasta eso en la vida hay que encararlo con curiosidad con ardor con entusiasmo con 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 qué decirte con intrepidez de aventurero me decía era un hombre tan dulce tan dulce tan afable tan educado tan refinado tan refinado era capaz de ira era capaz de resentimiento y era capaz de amargura porque si no no hubiera sido humano pero la manifestaba de una manera callada siempre soto voce siempre con sordina no alzaba la voz no pegaba gritos no gesticulaba no era histriónico no era melodramático no era peliculero que diríamos nosotros como todo en él como todo en él había un pudor un pudor de 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 mantener su corazón oculto tapadito ¿verdad? tapadito dar a ver ciertas cosas pero no todo no todo no librarse uno entero al otro ni aún a los más entrañables amigos y Olguita lo fue mucho más que yo de él pero pero aún con ella fue siempre muy 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 discreto reservado elegante y de nuevo aristocrático y esa gran dulzura esa gran afabilidad era 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 una belleza estar allá en San Isidro de Heredia con Daniel pasar una tarde y hasta la noche entera con él era una belleza se aprendía tanto de él se aprendía tanto de su mero ejemplo de vida de sus palabras había hecho yoga durante mucho tiempo y decía que se le servía mucho me instó a que lo hiciera yo mil veces y no le hice caso por tonto que soy pero le haré caso un día de estos si es un hombre que está muy en mi corazón muy metido dentro de mi corazón no puedo hablar de él como he hablado de los otros escritores que quizás los conocí pero ya murieron a ver o mejor dicho que los conocí y viven todavía entonces no tengo por qué adoptar un tono elegíaco para hablar de de Alí Víquez o de Faustino de Sinach son autores que son mis amigos entrañables y queridísimos y ahí los tengo y los tendré por muchos años más Dios primero verdad deo volente como decían que Dios que Dios lo quiera deo volente pero aquí estoy hablando de un gran amigo que perdí si lo perdí y lo y lo y lo lo pienso y lo evoco con mucho 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 cariño mucho afecto poco antes de su muerte lo llamé fue la última vez que hablé con él ya estaba hospitalizado y yo sabía que la cosa era seria y le dije Daniel quiero sintetizar en dos palabras lo que vos me inspirás porque es muy fácil de formular es muy fácil de formular no es no es un sentimiento complejo dos palabras necesito nada más Daniel vos me inspirás una inmensa admiración uno dos un profundo afecto eso le dije inmensa admiración y profundo afecto esas son las dos cosas con las que yo definiría lo que vos has dejado en mí a través de tu vida y fue tan dulce y fue tan bella persona me dijo pues lo mismo siento yo por vos me dijo lo mismo siento yo por vos puede parecer impúdico que lo mencione puede parecer ostentoso puede parecer que estoy jactándome nada nada me lo dijo así con la sinceridad y la pureza y la transparencia que lo caracterizaba ya al día siguiente al día siguiente de eso él cayó en estado de coma y ya no salió nunca más así que tuve apenas el tiempo necesario para expresarle mi sentimiento bueno pasemos ahora a la lectura del cuento recolecciones desde su cuarto a media luz veía el ir y venir de todas esas gentes que llenaban su casa aquella noche se abrigó cuanto pudo con sus cobijas pero el frío que sentía le hacía crujir ligeramente los dientes era un frío nervioso que habían tratado de calmar haciéndole ingerir una taza de amargo café negro y ahora le producía una molesta náusea sin embargo el beber café esas horas de la noche le daba un íntimo regocijo el de pertenecer de cierta manera al mundo de los adultos todos bebían café negro y conversaban en voz baja de la misma cosa de vez en cuando alguien pasaba cerca y al verlo lo miraba con una sonrisa demasiado dulzona como para que no fuera lastimera después se oyó un gemido ahogado un sonido ensordecido por la duda y luego otro como respuesta violento grave de animal malherido una mujer gorda grasosa de sudor penetrante lo abrazó hasta que se sintió sofocado pobrecito ahora se ha quedado solo el pobrecito la sangre se le subió a la cabeza y como pudo le dio un codazo para liberarse no me toque no me toque usted no tiene ningún derecho de tocarme la mujer gorda se apenó era una prima distante de su madre la reacción pareció sorprenderla solo estaba tratando de consolarlo dijo con tono de disculpa así son los muchachos respondió alguien más en ese instante entró la enfermera con quien había hecho buenas migas desde que enfermó su hermano sabes lo que ha ocurrido verdad le dijo suavemente me imagino que pues acaba de morir y luego añadió con furia por eso es que hay tanta gente extraña en la casa les debe parecer muy divertido no simplemente están acompañando a tus padres respondió cuando crezcas lo podrás apreciar es un momento en que ellos quieren estar con amigos este es un momento en que yo quiero estar solo respondió el muchacho con insolencia sus ojos verdes brillaron llenos de cólera y echándose una vieja chaqueta sobre los hombros salió corriendo sin que pudieran alcanzarlo todavía afuera oyó voces llamándole era una noche de verano fresca y serenamente indiferente esto lo hizo sentirse aliviado por algún rato trató de pensar en el truco que su hermano le había enseñado para aquellas ocasiones en que uno se sentía desgradado por alguna razón era un buen truco solo consistía en concentrarse en sonidos en todos los sonidos que uno pudiera oír y luego hacer la diferencia entre ellos por algunos minutos lo logró pero otra vez se encontró pensando en su hermano sería cierto que yo nunca más lo volvería a ver estaría ahora todo rígido con los ojos en blanco como aparecían los muertos en las películas por otra parte quizá él podría oír ahora más de mil ruidos diferentes pero pero cómo si pronto los gusanos se lo estarían comiendo cuando pensó esto último sintió de nuevo ganas de vomitar caminó hacia el garaje y allí vio la bicicleta de su hermano y era muchísimo mejor que la suya y ahora sabía que era completamente de él un ligero remordimiento lo volvió a enfermar no no iba a tocar la bicicleta además también se dio cuenta de lo extraño que iba a ser el pasear solo en bicicleta no era que conversaran mucho el uno o el otro pero sí sabía que siempre estaba a su lado si pudiera oír su voz pensó trató de escucharlo de recordar el tono de su voz pero solo escuchó la propia quizás sería más fácil recordar su risa si su risa era una buena idea cuando reía se le podía oír a cualquier distancia de su alrededor se concentró y esta vez hizo memoria de un chiste en lo que contara la misma tarde en que los doctores lo mandaron a guardar cama un chiste para lograr hacerlo reír un chiste sobre unos patos salvajes ahora sí pudo oír su risa de una manera clara tan clara que tuvo ganas de reír solo que no le fue posible por la misma razón que no había podido llorar el muchacho caminó hasta acercarse a una de las ventanas de su casa desde allí podía observar todo lo que pasaba adentro sin temor a ser descubierto todo era familiar y sin embargo tan extraño los muebles los adornos los mismos cuadros se conocía desde niño y allá en el sofá estaba sentada su madre se veía igualmente extraña como si se estuviese vacía por dentro y por fuera sin nada y al lado como una prolongación de ella misma estaba su padre tratando de darle valor se le antojó pensar que eran dos figuras de cera el muchacho sintió una inmensa pena una angustia parecía paralizarle la garganta y sin poder aguantarlo corrió hacia adentro cuando su madre lo miró abrió sus ojos negros como si no pudiera creerlo parecía estar violentamente sorprendida como si recordara de pronto su presencia mi amor le dijo mi muchacho y lo abrazó estrechándolo contra su pecho hasta casi hacerle daño debes debes prometerme quererme siempre añadió porque eres lo único que me queda debes quererme mucho le dijo suplicando el padre le sonrió y en su mirada había súplica también eres todo para nosotros y te queremos es por eso que debes prometernos que siempre nos querrás la madre lo besó en la mejilla y en la frente tenía 12 años todavía no se daba cuenta de lo que era la muerte y realmente nunca lo aterrorizó se quedó pacientemente en el cuarto un rato más y luego salió esta vez dolorosamente tranquilo sintiendo en la conciencia el peso del cariño dos lágrimas humedecieron sus ojos oh Dios mío murmuró para sí oh Dios haz que nunca más sea amado te pido por favor que no me quieran no quiero querer a nadie y haz por favor que no me amen tampoco y sus ojos verdes estuvieron secos por muchos años bueno amigos y ese es el el bellísimo conmovedor cuento de Daniel Gallegos recolecciones vamos ahora leyéndolo poquito a poquito para ir para ir señalando las cosas extraordinarias que Daniel desgrana en este cuento que es relativamente breve desde su cuarto a media luz veía el ir y venir de todas esas gentes que llenaban su casa aquella noche en primer lugar el niño el niño que podemos asumir que tiene 12 años si nos apegamos a la noción de que este cuento es una reproducción de la experiencia que él sufrió cuando a los 12 años perdió a su hermana Virginia de 13 el niño lo podemos poner 12 años de nuevo si aceptamos que este cuento es una recreación de esa experiencia traumática de su infante la primera impresión del niño es de una de una casa tomada de una casa invadida de incomodidad de que los vándalos entraron de que su casa fue tomada por asalto se abrigó cuanto pudo con sus cobijas pero el frío que sentía le hacía crujir ligeramente los dientes es que no es frío únicamente de afuera amigos lo que Daniel nos señala que es el frío de la muerte y es el frío interno es el frío del alma parece no hay cobijas parece no hay calefacción parece no hay nada no hay una suéter no hay nada que podamos hacer creo que es bueno él mismo lo dice era un frío nervioso que habían tratado de calmar haciéndole ingerir una taza de amargo café negro aquí Daniel Daniel usa una hipalaje la hipalaje es la figura retórica esto es importante donde un adjetivo es desplazado de su lugar acuérdense en el ejemplo que siempre les pongo de Jorge Luis Borges Julio César arrinconado contra las columnas de su palacio esperaba los voraces puñales de sus enemigos bueno eso es un hipalaje voraces son sus enemigos los puñales no son ni voraces ni no voraces el adjetivo está desplazado del verdadero sustantivo al que deberían pertenecer los enemigos está desplazado a los puñales aquí una taza de amargo café negro ese amargo no es tanto el café negro es la amargura de él es la amargura de su ser ingerir una taza de amargo café negro este vean que bien suena amargo café negro amargo negro amargo negro hay sonoridades que son que expresan desagrado que expresan disonancia que expresan dolor amargo café negro el que está amargo es él el que está sufriente es él el café importa un bledo que sea amargo o no sea amargo eso es meramente anecdótico me parece que se trata de un caso de una hipalaje y claro el café amargo le producía una molestia náusea sin embargo el beber café esas horas de la noche le daba un íntimo regocijo el de pertenecer de cierta manera al mundo de los adultos bueno esto es un poco pueril sí 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 claro que sí sí el café amargo ya tarde en la noche pues sería como un pequeño rito reservado para los adultos es raro que se lo administraran a él es raro que se lo dieran en una situación así es un desacierto para los adultos sí porque los adultos posiblemente piensan pasar en vigilia toda la noche cuidando el cadáver del hermano muerto hasta que al día siguiente lo llegue a recoger el carro de la funeraria van a pasar en vigilia entonces necesitan estar despiertos necesitan tomar café pero el niño no necesita el café que es un excitante es un excitante la cafeína en lugar de serenarlo le va a hacer daño ¿verdad? a pesar de que él disfrutaba del evento porque lo hacía sentir como un adulto nos dice todos bebían café negro y conversaban en voz baja de la misma cosa muy interesante en voz baja todo mundo hablando en voz baja así así como cuando hay algo innombrable como cuando hay algo que no se puede decir lo impronunciable y que es lo impronunciable la muerte eso es la palabra que no puede salir por ningún lado y la gente usa eufemismos hablan de el fallecimiento del óbito del oxiso del fenecido del que pereció lo veo ahora en estos tiempos de pandemia me hace tanta gracia nuestros locutores el ministro Salas todo el mundo habla de hoy hubo 14 lamentables fallecimientos amigos atrévanse a usar la palabra muertos hoy hubo 14 muertos y todos lamentamos mucho que sea así pero bueno seguimos adelante 14 muertos es como si muerta fuera una palabra prohibida o fuera una palabrota o una obscenidad una cosa eso es no tiene nada de eso es y no es una palabrota y no es más lindo ni más elegante ni más caché ni es un halitotes es decir una atenuación del sentido de la palabra decir fallecido que decir muertos hoy tuvimos amigos 13 muertos pero nunca nunca tienen como prohibido decir la palabra muertos es como es lo impronunciable es lo que no hay que decir entonces son fallecidos lamentables fallecimientos ya son esos dos ese epíteto y ese sustentivo ya van siempre juntos lamentables fallecimientos caramba podrían cambiar un poco no hablar de tuvimos no lamentables deplorables digan deplorables o o tristes o o lo que fuese pero se convierte en una fórmula en una fórmula las fórmulas se vacían de su sentido original se hacen cancinas ya las oye uno como oír llover lamentables fallecimientos tuvimos 13 muertos hablen de la muerte y hablen de los muertos no no hablen de los oxisos o de las bajas o de los fallecidos o de los fenecidos o de los que perecieron en hablen de muertos por el amor de Dios ay cosas de nuestro mundo que me dan cólera de vez en cuando nos dice Daniel alguien pasaba cerca y al verlo lo miraba con una sonrisa demasiado dulzona para que no fuera lastimera atención la la hipersensibilidad del niño la hipersensibilidad social del niño él percibe en esa dulzura de la sonrisa percibe lástima percibe que la gente lo está viendo con lástima y ese es un sentimiento intolerable ese es un sentimiento intolerable degradante humillante atroz de nuevo ellos lo endulzan le ponen una capita ahí de mielcita de sirope pero él pero no 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 él percibe la lástima y bueno de pronto sucede este exabrupto de pronto se oyó un gemido ahogado un sonido ensordecido por la duda y luego otro como respuesta violento grave de animal herido una mujer gorda grasosa de sudor penetrante lo abrazó hasta que se sintió sofocado que horror amigos que horror de visión que que bruto daniel que es descripción tan tan elocuente y tan terrible si esta esta masa esta masa esta mole que se abre paso entre la gente y se le abalanza sobre el zafá hasta casi estriparlo se sintió casi sofocado para decir pobrecito ahora se ha quedado tan solo el pobrecito nunca falta gente melodramática y peliculera en estas cosas en una vela en una vigilia siempre tiene que venir alguien que aporte el elemento maría calas el elemento de la llorada de la mesadura de cabellos del rasgarse las vestiduras del de hacer una escena de llanto tirarse al suelo desmayarse etcétera 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 y lo estoy diciendo con el enorme respeto que tengo por maría calas atención nadie la puede querer más que yo créanme pero pero es que hay amigos en una vigilia en una vigilia por supuesto que hay dolor por todas partes nadie tiene derecho a venir a traer más dolor al dolor que ya tienen en los deudos se trata de aliviarlo si va uno a hacer una columna del templo a venir a sostener esa piedra de acerrido de dolor que está sosteniendo el padre la madre y el hermano y tal vez las abuelitas o los tíos o qué sé yo están sosteniendo la piedra de acerrido del dolor bueno si usted se mete ahí de columna ayudar a sostener bienvenido pero pierde el derecho a quebrarse ¿verdad? pierde el derecho a romperse pierde el derecho a ponerse a llorar histéricamente porque eso nos sobrecarga a nosotras las demás columnas nos tira más peso entonces hay una diría yo hasta una etiqueta moral hasta una etiqueta moral que hay que observar uno no tiene derecho a desmanguerarse de esa manera porque es muy traumático para un grupo de seres que ya ya están nadando en el dolor pobrecito ahora se ha quedado tan solo el pobrecito la sangre se le subió a la cabeza y como pudo le dio un codazo para liberarse vean que violento no me toque no me toque usted no tiene ningún derecho esa fue la reacción del muchacho que se sintió aplastado y agredido la mujer gorda se apenó era una prima distante de su madre la reacción pareció sorprenderla solo estaba tratando de consolar lo dijo con tono de disculpa pues claro sí claro tratando de consolar lo diciendo el pobrecito tan solo que se ha quedado pobrecito si eso es un consuelo amigos no sé no sé qué señora bueno ojalá que no sea psicóloga la gorda verdad ojalá que no sea psicóloga porque mandaría a los pacientes a suicidarse todos por grupos por masas verdad eso no es un consuelo eso simplemente es un es un estallido de histeria no controlada verdad y solo estaba tratando de consolarlo dijo con tono de disculpa bueno siquiera se disculpó así son los muchachos respondió alguien más en ese instante entró la enfermera con quien había hecho buenas migas desde que enfermó su hermano ven con la enfermera hay un buen vínculo porque la enfermera si es una aliada es una aliada fue una aliada del hermano fue una aliada de la vida fue una aliada de él mismo desde el niño que está narrando en primera persona asumimos que es Daniel si fue una aliada y ha tenido tiempo de crecer en la casa como un ser querido verdad que trae el alivio que trae el bienestar verdad o un grado de atenuación del dolor no así la gorda que sale de buenas a primeras se irrumpe de no sé dónde y se la balanza encima verdad entonces ella la enfermera se acerca catimini como dicen en francés de puntillita suavemente y le dice le pregunta ¿sabes lo que ha ocurrido? le dijo suavemente no como la gorda gritona verdad pues me imagino que acaba de morir y luego añadió con furia por eso es que hay tanta gente extraña en la casa les debe parecer muy divertido es evidente que el niño no se siente bien en la casa en su concepción del dolor su personalísima concepción del dolor este duelo debería ser vivido privadamente no socialmente no en un grupo grande de gente es un duelo privado así lo concibe él y no se equivoca creo que no se equivoca señores creo que no se equivoca es profundamente honesto y genuino y está en lo correcto yo hubiera pensado lo mismo no le dice la enfermera no 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 es que estén felices porque el hermano se murió simplemente está acompañando a tus padres respondió cuando crezcas lo podrás apreciar es un momento en que ellos quieren estar con amigos bueno sí sí es una explicación posible este es un momento en que yo quiero estar solo dice el niño con insolencia sus ojos verdes brillaron llenos de cólera y echándose una vieja chaqueta sobre los hombros salió corriendo sin que pudieran alcanzarlo todavía fuera oyó voces llamándole sí él deserta la casa abandona los suyos abandona ese barco de locos ship of fools como la famosa película aquella con Vivian Lee ship of fools sí no 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 él no quería ver la casa convertida en un circo lleno de gente extraña a la que no conoce en un momento en donde él siente que la tristeza debe de ser vivida no digamos en soledad que la soledad nunca ha ayudado a nadie pero en la intimidad más aún que la privacidad se puede ser se puede sí puede haberse privacidad sin intimidad ¿verdad? en este caso tiene que ser íntimo un dolor íntimo compartido solamente por los más cercanos él se siente él se siente invadido siente que su hermano está siendo profanado siento que la muerte está siendo trivializada siente el circo social percibe todo lo que de falso hay en el circo social y lo censura era una noche de verano fresca y serenamente indiferente lindo esto lindo el ritmo de Daniel fresca y serenamente indiferente ente ente una rima interna pero una noche de verano fresca y serenamente indiferente es no ceda la frase no ceda que es lo que él quiere que nosotros sintamos el alivio que experimenta el niño al salir al aire fresco de la noche además es una noche indiferente no está de nuevo mesándose los cabellos rasgándose las vestiduras pegando gritos alaridos o llorando como una magdalena la noche es indiferente su hermano acaba de morir es una tragedia tremenda y sin embargo la noche es indiferente esto lo hizo sentirse aliviado por algún rato trató de pensar en el truco que su hermano le había enseñado para aquellas ocasiones en que uno se sentía desagradado por alguna razón era un buen truco solo consistía en concentrarse en sonidos en todos los sonidos que uno pudiera oír y luego hacer la diferencia entre ellos por algunos minutos lo logró pero otra vez se encontró pensando en su hermano si en efecto esa es una buena estrategia si si abusar el sentido del oído abusar el sentido del oído y ir interiormente formando uno como un catálogo de los sonidos que va oyendo ustedes saben que el oído es un sentido a diferencia de la vista el oído no es discriminante la vista es discriminante tiene que ser discriminante porque si no chocaríamos con cada pared tiene que ir viendo por donde va que obstáculo elude que camino toma con que persona no choca con que poste no colisiona en que está el semáforo en rojo o en verde la luz la vista es discriminante el oído no es discriminante el oído está bañado el día entero en una catarata de sonidos como en un aguacero de sonidos pitos de carros frenazos gritos un gato quemado y un perro que ladra el viento un relámpago algo que se cayó un motor una vieja televisora hacer un radio excesivamente voluminoso lo que ustedes quieran el oído está bañado permanentemente por una masa indistinta de sonido el oído no es discriminante pobrecito está bajo un bombardeo permanente para ser discriminante tiene que ser un esfuerzo consciente y entonces puede serlo claro y el juego que el hermanito le enseñó es muy lindo en efecto si concentrarse en los sonidos a ver pueden hacerlo ensayenlo para que vean lo divertido que es sobre todo tarde en la noche donde esos sonidos son muy muy especiales muy contados y generalmente muy lejanos es muy interesante es una especie de pequeña gimnasia para el oído de pequeña calistenia para el oído para hacerlo más discernente de lo que sucede en su entorno entonces abusar el oído e ir formando solamente un catálogo mira allá allá me pareció oír ladrar un perro esto de acá pareciera casi casi como el sonido de la luna si la luna sonara aquí el viento está moviendo unas hojitas y eso produce un ligerísimo ligerísimo visbiceo verdad bueno y ese tipo de cosas ese tipo de cosas estimulan la imaginación estimulan la sensibilidad auditiva estimulan la sensibilidad musical por cierto además y es muy hermoso es muy hermoso descubrir el oído como un sentido discriminante pero claro volvió a su mente la imagen del hermano será cierto que ya nunca más lo volvería a ver se pregunta verdad él está todavía en un estado de disbelief no termina de creer no termina de creer y como lo dice al final no entendía realmente lo que era la muerte entonces evoca unas imágenes más bien mórbidas estaría ahora todo rígido con los ojos en blanco como aparecían los muertos en las películas bueno esto es esto es efecto de eso es efecto de las películas de terror verdad para la época en que el cuento fue escrito podrían haber sido las películas clásicas de los 30 y 40 claro las magníficas por cierto películas góticas de frankenstein el hombre lobo este drácula de manera primordial por supuesto las películas de james whale el gran el gran gran director inglés este que hizo frankenstein hizo la novia de frankenstein magnífico porque a pesar del nombre ridículo créanme amigos son obras maestras del cine gótico en blanco y negro son de los años 30 y 40 entonces claro ese es el tipo de película que podría evocar este muchacho pero luego se dice por otra parte quizá él podría oír ahora más de mil ruidos diferentes pero ¿cómo? si pronto los gusanos se lo estarán comiendo cuando pensó esto sintió de nuevo ganas de vomitar él está en un ciclo pendular pendular de pronto descubre una razón que alivia el sentimiento de la pérdida se aferra a esa razón cuando viene otro elemento que conspira y boicotea esa razón y lo retrotrae a la depresión a la náusea al vómito a la tristeza pero él está intentando ¿verdad? él trata de llevar el péndulo hacia su lado pero el péndulo gravita inexorablemente del lado de la muerte está demasiado presente era imposible era imposible no pensar en ello y ahora una cosa muy conmovedora caminó hacia el garaje y allí vio la bicicleta de su hermano era muchísimo mejor que la suya y ahora sabía que era completamente de él un ligero remordimiento lo volvió a enfermar si estamos hablando de un niño este hipersensible no hay duda de eso de un de una de una contextura psíquica digamos hipersensible ya ese solo ese pensamiento de que ahora la bicicleta iba a ser de él le generó una pequeña crisis de remordimiento de conciencia no no iba a tocar la bicicleta además también se dio cuenta de lo extraño que iba a ser el pasear solo en la bicicleta no era que conversaran mucho el uno el otro pero si sabía que siempre estaba a su lado a veces no hace falta conversar mucho ni hablar mucho ni decir mucho a veces todo lo que necesitamos es una presencia amigos una presencia alguien a nuestro lado silencioso no importa saber que está con nosotros que va pedaleando a nuestro lado basta eso basta eso no tiene que ir cotorreando sobre todos los temas del mundo verdad tal vez exponerse a un accidente de bicicleta y ahora él se ve se ve paseando solo en la bicicleta y siente que ese pasatiempo ha perdido su magia y tiene razón si pudiera oír su voz pensó trató de escucharlo de recordar el tono de su voz pues solo escuchó la propia eso es muy triste eso es muy triste y lo viví yo con la muerte de mi propio hermano hace 18 años yo estaba muy atenido a que la contestadora en aquella época había contestadora estaba la voz de mi hermano tenía muy bella voz mi hermano una voz de barítono muy bella voz y estaba él diciendo la familia tal de su mensaje le responderemos tan pronto sea posible etcétera etcétera y yo tenía el consuelo de que ahí tenía la voz de él y mi cuñada la borró la borró no sé si por error o a propósito la borró y todos perdimos esa voz y no tengo un solo documento sonoro fonográfico donde esté la voz de mi hermano y daría cualquier cosa por oírla ahora 18 años después de que no la volví a oír 18 años cualquier cosa daría por poder oírlo bueno nos dice Daniel quizás sería más fácil recordar su risa si su risa esa era una buena idea cuando reía se le podía oír a cualquier distancia a su alrededor se concentró y esta vez hizo memoria de un chiste que le contara la misma tarde en que los doctores lo mandaron a guardar cama un chiste para lograr hacerlo reír un chiste sobre unos patos salvajes ahora si pudo oír su risa de una manera clara tan clara que tuvo ganas de reír solo que solo que no le fue posible por la misma razón que no había podido llorar él tiene un taco emocional un taco un bloqueo una obstrucción emocional terrible tan no puede llorar como no puede reír es muy significativo que el chiste es de la misma tarde él tiene asociado eso por asociación de ideas de experiencias el chiste que generó la risa es pertenece a la misma tarde en que los doctores lo mandaron a guardar cama posiblemente la tarde misma del diagnóstico que posiblemente era fatídico verdad posiblemente era una pésima noticia y sin embargo él tiene asociado ese día el día del diagnóstico a un chiste sobre patos salvajes esto es muy muy conmovedor y si lo oye reír lo puedo reír y quisiera poder reír con él pero no le fue posible por la misma razón que no había podido llorar en este mundo amigos en este mundo solo van a sobrevivir los que mejor sepan llorar 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 es 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 un acto de clemencia natural que la naturaleza nos da nos obsequia un acto de misericordia natural un escapatorio un exutorio un alivio un analgésico para el alma eso es el llanto yo lamento a la gente que no puede llorar la 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 compadezco deploro su 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 limitación llorar es importantísimo lástima que sea socialmente sancionado verdad reír está muy bien visto en sociedad reír y hacer reír es premiado en sociedad llorar y hacer llorar es castigado en sociedad por eso por eso la gente va y se esconde en el baño y pasa el pestillo y llora como si se tratara de una necesidad fisiológica de urgente alivio se encierra la gente para llorar mete la cabeza bajo la almohada se esconde en un closet como si fuera una cosa terrible la sociedad sanciona el llanto y estimula y premia la risa el payaso el contador de chistes el bufón ese siempre siempre será un personaje popular en los círculos sociales verdad no así la gente que nos pone a llorar o que llora esos son castigados a ver no les ponemos una multa ni les ponemos un brazalete metálico en el tobillo no 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 pero quiero decir hay una la gente no 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 se atreve a llorar es una cosa que incomoda a la gente la preocupa la desasosiega la molesta la irrita muchas cosas muchas cosas el que llora en sociedad es igual que el el enfermo el enfermo de gravedad en un hospital para los vivos los vivos no quieren ir a visitar enfermos nunca querrán ir a visitar enfermos lo comprendo y lo he vivido mucho no ven ustedes que los los enfermos para alguien saludable vivo y saludable y enérgico fuerte la enfermedad es un memento mori es un recordatorio de muerte es una es un rostro hundido consumido desde el fondo de una cama que nos dice así vas a estar vos también tal vez en una semana tal vez en 85 años tal vez en 50 no lo sé pero no te vas a escapar de esto entonces el enfermo además de la enfermedad sobre la enfermedad que ya de suyo es un suplicio viene a depositarse la soledad la sociedad confina al enfermo lo aísla lo mantiene solo un hospital tiene enormes afinidades con un presidio enormes afinidades y esto no lo dice Jacques Zagot esto lo dice Michel Foucault en su famoso libro Histoire de la Clinique Historia de la Clinique donde habla de cómo se formaron los asilos de locos los manicomios las estructuras de poder que hay en los hospitales en las clínicas la deontología médica la falta de deontología médica los médicos que emiten sentencias de muerte y de vida diestra y siniestra como si fueran los dueños de los de los hilos que nos mueven a todos es un tema muy muy delicado muy delicado un tema bioético sumamente delicado muy bien el muchacho caminó hasta acercarse a una de las ventanas de su casa desde allí podía observar lo que pasaba adentro sin temor a ser descubierto y ahora se produce algo muy curioso muy curioso desde el punto del niño todo era familiar nos dice y sin embargo tan extraño los muebles los adornos los mismos cuadros que conocía desde niño y allá en el sofá estaba sentada su madre se veía igualmente extraña como si estuviese vacía por dentro y por fuera sin nada y al lado como una prolongación de ella estaba su padre tratando de darle valor que curioso que curioso él mira su casa a través de las ventanas desde la noche oscura afuera entonces se produce un poco un efecto pecera ve a la gente como dentro de una pecera a la luz del interior de la sala mientras que él está en las tinieblas de afuera las ve como en un escenario o como en una pecera si así prefieren las ve un poquito subspecie a eternitatis las ve en forma eterna como si fueran figuras de cera como si hubieran quedado ahí bueno él mismo lo dice se le antojó pensar que eran dos figuras de cera las ve como si fueran muñequitos logra logra disociar aquellas extrañas figuras suspendidas dentro de aquel acuario aquel acuario aquella calle a casa ventanas iluminadas en mitad de la alta noche y aquella gente sentada como vacía de humanidad las ve como meras figuritas si como figuras de cera se le deshumanizan se le despersonalizan las ve como extraños a ustedes se ha tocado todos hemos ustedes no todos hemos vivido la experiencia a veces de contemplar una persona que tenemos muy cerca y contemplarla con mirada de extraño es un ejercicio no digo que sea muy grato puede ser perturbador quedarse uno viendo a la mamá al papá o a un hermano o una hermana o a la esposa o la novia o un amigo de mucho tiempo y lo que nos lo quedamos viendo nos quedamos viéndolo y lo vemos como que se va vaciando de su ser como que se va quedando vacío de todo lo que lo constituye de todo lo que él es y lo vemos como una especie de mirada virgen casta nueva inédita y nos hace el efecto de un extraño eso es muy interesante es el mismo fenómeno mutatis mutandis yo se los he descrito que cuando repetimos una misma palabra recuerden lo que hablamos en alguna de nuestras conferencias sobre el significado y el significante de lo que hablaba Ferdinand de Saussure el significado y el significante el significado mesa el significante mesa el significante es la palabra es el vocablo mesa el significado es la cosa el objeto mesa bueno si nosotros repetimos mucho tiempo un significante mesa 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 de pronto sentimos de una manera curiosamente hipnótica que el significante se ha vaciado de su significado que la palabra mesa ya no significa mesa se emancipó de su lastre semántico y se convierte en pura música pura música mesa 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 simplemente una reiteración de de cuatro fonemas m e s a dos sílabas mesa 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 y ya se nos olvida por completo que aquel sonido designe una mesa se vacía se queda semánticamente vacío queda convertido en pura ayestesis es decir en pura sensación es decir en música mesa se nos convierte como en música como en tralala lalala ¿verdad? y ya ya pierde su su nexo según su arbitrario con el con el con el significado ¿verdad? como el objeto mesa bueno eso sucede con las palabras eso sucede con las personas si nosotros nos quedamos viendo mucho rato a una persona que conocemos pero mucho mucho rato así hasta casi hipnotizarnos casi hipnotizarnos de pronto la vemos distinta la vemos distinta se vacía de su de su lastre personal le pasa lo mismo que al vocablo lo mismo que a la palabra lo mismo que al significante se vacía se desemantiza pierde su seme su contenido nocional y se convierte simplemente como en un extraño y vemos aquella persona que puede ser el ser más cercano a nosotros en el mundo y la vemos como una extraña eso sucede cuando mantenemos la tensión fija mucho mucho tiempo en un estado de relativa paz verdad emocional dentro de un estado digamos neutral neutral y sereno contemplativo largamente sostenido muy sereno muy sereno casi hipnotizados por la otra persona entonces de pronto los vemos como si fueran extraños esto es exactamente lo que le sucede al niño de Daniel verdad se veía igualmente extraña la mamá dice como si estuviese vacía por dentro y por fuera sin nada y al lado como una prolongación de ella misma estaba su padre tratando de darle valor se le antojó pensar que eran dos figuras de cera el muchacho sintió una inmensa pena una angustia parecía paralizarle la garganta y sin poder aguantarlo corrió hacia adentro donde vea a los papás convertidos en extraños despersonalizados desustanciados sería la palabra correcta eso es exactamente lo que andaba buscando igual que el vocablo mesa queda desustanciado al divorciarse del significado mesa se convierte en sonoridad pura en sonoridad no referencial no se refiere ya a una mesa no a lo de una mesa es simplemente un juego sonoro o podría ser matar y leer y leerón ¿qué significa matar y leer y leerón? no significa nada es simplemente un juego bueno igual podría ser mesa 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 y ser un mero juego bueno eso sucede a veces con las vocablos y eso sucede con los seres humanos él corre y se mete a la casa entonces ahí le entró un ataque de angustia cuando su madre lo miró abrió sus ojos negros como si no pudiera creerlo parecía estar violentamente sorprendida como si recordara de pronto su presencia también la madre también la madre lo ve y como que lo ve como si fuese una persona nueva una presencia virgen algo inédito algo nuevo en la casa mi amor le dijo mi muchacho y lo abrazó estrechándolo contra su pecho hasta casi hacerle daño si el abrazo de la gorda y ahora hasta el abrazo de la mamá bueno nos hacen suponer un niño de una contextura física posiblemente frágil posiblemente delgado posiblemente un poco endeble el abrazo de la mamá es experimentado casi casi como violencia y la mamá le dice debes prometerme quererme siempre añadió porque eres lo único que me queda debes quererme mucho le dijo suplicando el padre le sonrió y en su mirada había súplica también eres todo para nosotros y te queremos es por eso que debes prometernos que siempre nos querrás la madre lo besó en la mejilla y en la frente cuántas veces le comandan le ordenan le instruyen le giran la indicación de que debe quererlos debes prometer quererme siempre luego debes quererme mucho y luego por eso es que debes prometernos que siempre nos querrás dos veces lo dice la mamá debes prometer quererme siempre añadió porque eres lo único que me queda debes quererme mucho le dijo suplicando ahora se suma el papá el papá le sonrió y en su mirada había súplica también los dos están suplicando eres todo para nosotros y te queremos es por eso que debes prometernos que siempre nos querrás la madre lo hizo en la mejilla y en la frente aquí hay una una situación que aunque se comprende humanamente por supuesto que se comprende humanamente por decirlo menos es psicológicamente un error un error fundamental un error garrafal porque están se está produciendo una inversión y están haciendo que el niño se parentice lo que se llama un niño parentizado un niño padre están revertiendo los roles ellos son los niñitos ellos papá y mamá que quieren ser queridos y chineados y mimados y cuidados y protegidos y prométeme prométeme que no me vas a abandonar y prométeme que me vas a querer se dan cuenta de la inversión de roles y el niño es a la fuerza nadie le preguntó si él quería a la fuerza es parentizado es convertido en parent un niño que tiene que hacer las veces de padre eso usted sucede mucho por ejemplo en casas donde los dos padres mueren por ejemplo y tienen varios niños entonces al niño mayor al primogénito le toca asumir la función de papá y tiene a la fuerza violentamente que convertirse de la noche a la mañana en papá de sus hermanitos menores eso sucede esas cosas tienden a suceder verdad cuando cuando que están ausentes el papá o la mamá o muy 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 enfermos incapaces de volar por los niños o o quizás los dos son drogadictos que se yo entonces son papás prácticamente ausentes como meros fantasmas bueno pues en esos casos el primogénito tiene que tomar la batuta empuñar la autoridad paternal y convertirse en un papá en un niño guión papá una parentización del rol del niño hay una los papás se anillan se puerilizan se infantilizan y él es adultizado él es convertido en papá esta es una inversión perversa y no porque los papás sean mal y yo no sé pero es perversa porque no es sana no es sana esto es profundamente insano es injusto es injusto porque querer a alguien y de esa manera echarle esa responsabilidad ahora te toca vos cuidarnos a nosotros es una cosa que nadie tiene porque cargar con eso querer es una cosa muy seria amigos querer de esa manera en que estos papás quieren ser queridos ahora es un peso hay un peso hay un peso hay un lase hay un lastre hay un lastre un peso muerto ahí en el querer que lo aplasta uno el querer deja de ser un sentimiento espontáneo se convierte en una responsabilidad asumida en una edad en la que no debe ser todavía de nuevo hay un hay una hay un reversal of roles hay una inversión de los roles parental e infantil ¿verdad? padres infantilizados niño convertido en adulto a la fuerza si el peso del querer el peso ético del querer que puede ser abrumador después de la madre lo besó en la mejilla y en la frente después de eso Daniel Gallegos deja estratégicamente un largo espacio un amplio espacio un amplio espacio en blanco esto es fundamental estas son las cosas que no me queda más que describirse las amigos para para que vean a qué punto la literatura no sólo fue hecha para ser leída sino para ser vista vista como se vería un cuadro famoso si deja un párrafo deja un espacio grande de varios renglones en blanco antes de ponerle la coda al cuento y ese espacio se entiende porque aquí es donde él salta al momento presente él va ahora a pasar al momento presente con lo cual descubrimos que todo lo anterior era una enorme analipsis un enorme flashback una enorme recollection una enorme memoria una cosa que él está evocando pero ahora ahora vamos a pasar al punto desde el que el yo se escribe a sí mismo desde el punto en que el yo se produce a sí mismo a través de la escritura el punto en que el yo el punto temporal en que el yo entra en escena y nos dice tenía 12 años nos lo dice hoy hoy tenía 12 años todavía no se daba cuenta de lo que era la muerte y realmente nunca lo aterrorizó se quedó pacientemente en el cuarto un rato más y luego salió esta vez dolorosamente tranquilo sintiendo en la conciencia el peso del cariño sí el peso ya es un niño que va lastrado que ya va arrastrando aquella cosa pesada que es el cariño que le han que le han ordenado experimentar por sus padres de una manera desesperada es que los padres se cuelgan de él desesperadamente dos lágrimas humedecieron sus ojos todo esto es en el hoy atención lo último que tenemos del pasado es la madre lo besó en la mejilla y en la frente lo vi en el espacio grande en blanco y viene tenía 12 años ahora sí está hablando desde el momento presente todavía no se daba cuenta de lo que era la muerte y realmente nunca lo aterrorizó ese es el Daniel Gallegos que yo conocí el que me decía Jack hasta la muerte hay que vivirla con un espíritu de aventura esas palabras que nunca olvidaré vuelvo al texto se quedó pacientemente en el cuarto un rato más y luego salió esta vez dolorosamente tranquilo sintiendo en la conciencia el peso del cariño sí hay dolor hay dolor por supuesto pero no es un dolor paroxístico hay muchas formas del dolor el dolor paroxístico es el que se expresa en alaridos en gritos ¿verdad? en rugidos incluso como que le estén cercenando una pierna sin anestesia ¿verdad? pero este es un dolor tranquilo es dolorosamente tranquilo dos lágrimas humedecieron sus ojos oh Dios mío murmuró para sí oh Dios haz que nunca más sea amado te pido por favor que no me quieran no quiero querer a nadie y haz por favor que no me amen tampoco y sus ojos verdes estuvieron secos por muchos años qué bello cuento qué bello cuento qué conmovedor qué sencillez estilística qué depuración qué prosa tan limpia tan clarita tan fluida cuánta honestidad cuánto sentimiento hay aquí cuánta humanidad oh Dios mío murmuró para sí oh Dios haz que nunca más sea amado llega al punto de no querer ser amado ¿por qué? ¿por qué no quiere ser amado? porque se está dando cuenta está descubriendo en esta experiencia iniciática y traumática está descubriendo todo el dolor que acarrea el amor bajo la forma de la pérdida o del peso que pone sobre uno amar a alguien la responsabilidad abrumadora que eso significa ¿verdad? te pido por favor que no me quieran el cuento termina con una plegaria termina con el niño dirigiéndose a Dios es lo último que le queda es el último es lo que él espera que él espera que Dios lo entienda no quiero querer a nadie dice y haz por favor que no me amen tampoco la petición puede parecer curiosa puede parecer curiosa me van a decir ustedes pero está loco está loco ¿a quién no le va a gustar que lo amen? ¿quién va a querer pasar por la vida sin amar? bueno pues amigos se sorprenderían se sorprenderían de las respuestas que recibirían si hicieran un censo que un referéndum una especie de sí sí un referéndum sobre esto del amor ¿verdad? el amor quien ama mucho posiblemente va a sufrir mucho esas cosas van juntas ¿verdad? va a gozar mucho también pero va a sufrir mucho puede ser que él prefiera una vida más asténica más dentro de la astenia más más analgésica una vida más serena para no usar palabras raras una vida más serena más indolora menos paroxística menos extremosa en los sentimientos más sana más equilibrada un poco fría tal vez un poco distante bueno sí sí tal vez fría no pero distante sí guardar una distancia con los demás sí que no me amen que no me amen y yo tampoco amar esta enorme súplica que le hace la Dios simplemente puede ser traducida de esta manera Dios no me hagas sufrir así no me hagas sufrir así y no me hagas que yo provoque en otros un sufrimiento así como el que está provocando mi hermano muerto a mis papás no quiero no quiero infligirle a nadie un dolor como ese con mi muerte o mi pérdida o mi extravío o lo que fuese o mi conducta o lo que fuese no quiero ser causante de una pena así y otra cosa tampoco quiero experimentar una pena así tampoco quiero sufrir así y lo único que en este momento se me ocurre es decirte por favor por las heridas de tu hijo no hagas que sea amado y no hagas que yo ame no permitas no permitas que me amen tampoco y sus verdes ojos estuvieron secos por muchos años si ese último ese último lacerante desgarrador petición que le hace a Dios este encierra tanto verdad encierra tanto como el niño llega a homologar a homologar este amor y dolor a tal punto que pide ser eximido del amor tanto del amor dación como del amor recepción verdad ni amar ni ser amado de esa manera no generar un dolor así ni que le generen a él un dolor así comparable preferible vivir en un estado sí de nuevo asténico en un estado sí como de como de anestesia como de como de neutralidad verdad en un estado en un estado nirvánico en un estado zen verdad como de budismo zen y bueno este es el maravilloso cuento de daniel gallegos de mi querido amigo si me está oyendo y viendo desde algún nivel del ser quisiera creer que esto es así este pues que me disculpe si no traté su cuento de la manera en que él hubiera querido que lo tratara que me disculpe si no lo supe representar como él hubiera querido que me lo representaran que me disculpe si proyecté de él una imagen que no es la que él quería que el mundo preservara que me disculpe si erré que me disculpe si me quedé corto en la misión de compartir con ustedes la belleza de su literatura que me disculpe él sabe que mis intenciones fueron las más puras y las más nobles del mundo el resultado no sé yo eso no lo puedo juzgar yo solo lo puedo juzgar él de hecho solo él espero que sea espero que sea indulgente espero que sea benevolente conmigo mi querido daniel qué privilegio fue haberte conocido amigo y qué privilegio fue haber podido intercambiar tantas cosas en largas tardes con el con el premio magón sosteniendo la puerta eso es lo que se llama una burla de la institucionalidad verdad una burla de las formalidades y de las distinciones y de los nombramientos y de los laureles y de todo eso volvemos a lo mismo el mejor homenaje que se le puede hacer a un autor es leerlo es leerlo y a un dramaturgo en particular representarlo por decreto presidencial carlos alvarado debería firmar mañana mismo el decreto que no haya nunca en nuestras carteleras por lo menos una obra de daniel de gallegos siendo representadas tiene muchas siempre debería haber una todas son buenas todas son buenas y si si yo fuera presidente ese sería mi primer decreto ay queridos amigos bueno fue fue muy emocionante compartir con ustedes este cuento no fue como los otros cuentos porque esto aquí estoy yo hablando de un de un amigo muy entrañable este hablé desde otro nivel del ser digamos desde otro nivel de las emociones y del corazón que tiene tantas tantas tantos niveles y y bueno amigos feliz de haber estado con ustedes feliz como siempre muchas gracias por haberme acompañado por haber compartido conmigo esta pequeña liturgia literaria porque así lo veo yo como casi como una misa este ahí los dejo meditando este bello cuento ojalá lo hayan disfrutado y les expreso mi gratitud ya ya lo hemos dicho la gratitud para mí es un concepto fundamentante de la civilización la civilización es todavía lo que es gracias a la palabra gratitud y gracias a la palabra perdón esas dos palabras ser agradecido por una parte y saber pedir perdón cuando procede sostienen lo poco de civilizado que va quedando del mundo fortísimo abrazo queridos amigos y nos hablamos muy pronto y nos hablamos Gracias.